Nos vamos por la laguna Y ahora mi suerte va a dar Porque he visto en este mundo Porque he visto en este mundo Pagar un bien con un mal Pagar un bien con un mal Yo quisiera y no quisiera Yo quisiera y no quisiera Que son dos cosas contrarias Quisiera que no me quieras Quisiera que no me quieras Tampoco que me olvidaras Tampoco que me olvidaras ¡Así se imperio urbina! ¡Vamos con esos violines! En las noches me despierto En las noches me despierto Solita yo me consuelo Solita yo me consuelo Busco tu aroma en tu almohada Busco tu aroma en tu almohada De tanto buscarme duermo De tanto buscarme duermo Un besito no es tanto pecado Así me lo dijo el profesor Y si lo das con lengua y todo Es el comienzo de un gran amor Vamos a gozar Un besito no es tanto pecado Un besito no es tanto pecado Así me lo dijo el profesor Y si lo das con lengua y todo Es el comienzo de un gran amor Un besito no es tanto pecado Así me lo dijo el profesor Y si lo das con lengua y todo Es el comienzo de un gran amor Y si lo das con lengua y todo Y si lo das con lengua y todo jas fáciles Es el comienzo El Orleans Y si lo das con lengua y todo Me vas a ganack